Se dieron, felicitarlas a cada uno de ustedes, como a Lore, que también es un esfuerzo como tallerista, es entregarse de alguna manera y estar ahí, de alguna manera como tallerista, yo que también soy tallerista, a veces sentimos esa presión de que ir a llegar, ir a terminar, empecé con 10, con 20, no sé, y con cuántas ir a concluir, ¿no? Este taller, y es emocionante, pero también hay que decir que tiene una parte de realidad que a veces no es tan fácil. Y yo las felicito porque cada uno de sus textos se atreven a exponerse, a abrirse y a, pues a regalarnos un pedacito de ustedes, porque yo para mí eso que escuché, pues es un poquito apenas, imagínense si profundizan, si estuvieran todos los días, o si tomaran más talleres, hasta dónde no llegaríamos como mujeres, porque cada taller que se toma, incluso aunque ya lo hayan tomado una, dos, tres veces, es un aprendizaje y nunca dejas de aprender.